Música 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 ¡Venga, señoras! ¡Órale! ¡Cuidado! ¡Vamos a torearlas! Quien les saca las mejores vueltas ¡Vamos a torearlas! ¡Vamos a torear mujeres! ¡Las que están adentro! ¡Vamos a torearnos! ¡Vamos a torearnos! ¡Vamos a torearnos y a sacarle una vuelta! ¡Vamos a ver! ¡Chiquis, que separen! ¡Que separen para sacarle una vuelta! ¡Órale, señoras y señores! ¡Mescal, que separen! ¡Oye! ¡Les pesa la calabaza de chamacas, eh! ¡Pinch, patan! ¡No se me ha tardas! ¡Van a ver! ¡Se van a arrepentir! ¡Oh, se va a arrepentir la vaca, señor! ¡Ya me la hellao del modo, chicas! ¡Yo creo que no se va añado! ¡Por eso me hice acerto! ¡Estaba haciendo como quería las coronadas! ¡Dice mi combo al plebe! ¡No cornean donde huele feo! ¡Presa y de sus sombreras! ¡Presa y de sus sombreras! ¡Mira una cosa, chiquita! ¡Mira una cosa, chiquita! ¡Mira una cosa, chiquita! ¡Mira una cosa, chiquita! ¡Cantando al pueblo! ¡Ságanlo, chiquis! ¡Ságanlo! hay que... ¡Está bien pinchando! ¡Azorro salva la toalla! ¡Ole! ¿Qué piensen va a llevar los dos mil pesos? ¡Qué hombres! ¡Pura mujer, pura mujer, pura mujer! ¡Pura mujer! ¡Para yo lo dejo! ¡Qué cerquita nos comenta el señor de Moreno que nos nota que me gusta! ¡Eso! ¡La Cagadora ha comenzado para reponer el teléfono! Eso, eso ¡Aquí! ¡Aquí, barinero! ¡Companen el señor! ¡Aquí, barinero! ¡Señora! Oigan, señora, se le está saliendo la leche ¡Revisas en la música! ¡Órale! ¡Aquí, barinero! Vamos a ver, no se lo llaman mujeres son dos mil pesos quien le saque las vueltas mejor esa se va a llevar que le saque mejor las vueltas va a ser la gala va a ser la gala ahora sí se les curió la noche solamente mujeres solamente mujeres solamente mujeres se se activa se activa echen el montón chica, echen el montón eso vamos a ir a ver eso le va a salir una hernia a la vaquilla como vos imagínate cargar tantos pesos ah quiere que le saque un pan leche chico vamos 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 ¡Sale gordita! Son 30 mujeres, son 30 mujeres ¡Buenos montes! ¡Buenos montes, compañería! ¡Que le monte el peso a Miguel! ¡A ver, vamos a agarrar las mujeres! ¡Somos al suelo del día! ¡Mujeres, vamos a agarrar la mano de la ropa! ¡Dale chifres, agarrármela para que le monte! ¡A los ramos, los fracos! ¡Cerro! ¡Viven, Cerro! ¡Al gallavo! ¡Cuérate un buen abrazo! ¡Mierda la reencha! ¡Mierda la reencha! ¡Mierda la reencha! ¡Mierda la reencha! ¡Mierda más! ¡Mierda más! ¡Oiga! ¡Mierda el pedal en su brazo para que le guste que la apropen así! ¡Órale! ¿No sintieron como que tembló? ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar ya! ¡Vamos a bailar ya! ¡Vamos a bailar ya! ¡Es derá pues siguen algunas gracias! ¡Vamos! ¡Fue la gente! ¡Fue la gente! ¡Fue la gente! ¡Vamos! ¡La gente que está de cajón, vamos para abajo! ¡Cajamos! ¡Vamos al azar con ustedes! ¡Vamos al azar con ustedes! ¡Ese corredita! ¡Ay, ey! ¡Ese corredita! ¡Ay, ey! ¡Ese corredita! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!